hola mis amigos como anda bueno les quiero mostrar hoy este es el motor de la nsu consul y los tuvimos preparando todo este tiempo para armarlo miren cómo quedó una belleza todo estuvimos lavando las piezas llevamos a cromar bueno le voy contando un poco estuvimos revisando el cilindro cuando ya estaba reunido o reparado el cigüeñal de revisar pistón y el pulido me encantó el pulido el motor la verdad que siempre me gustaron los motores pulidos así así que bueno los puse acá para que puedan apreciar un poco y vamos a arrancar con el armado de armado del motor aunque sea la parte de abajo vamos a ir cerrando la parte de los blogs poner el cigüeñal y bueno como yo le cuento siempre le digo yo no no soy mecánico sino apasionado de la marca quiero aprender a hacer la mecánica más de todo de la de las nsu por ahí sí bueno si tienen algún consejo quieren dejarme algo abajo en los comentarios todo me viene bien muchos amigos ya estuvieron viendo vídeos de otro motor que estuve armando de la 250 y me dejaron un montón de consejos acá ya tenemos casi todo el motor porque le digo casi todo el motor porque falta la tapa de cilindro que la tapa cilindro se la mandamos al amigo marco un gran abrazo para él que bueno él tiene muchísima experiencia y la va le va a soldar las aletas la iba y va a ser nueva reparar la tapa nueva para los que no conocen bueno acá tengo una tapa a ver acá la voy a sacar tengo una tapa bueno esta no está reparada pero le quiero mostrar esta de la tapa de cilindro de la nsu consum la 500 esta es otra que tengo por ahí dando vuelta y bueno es algo así la tapa que mandamos en realidad bueno es igual que está la tapa que mandamos a reparar para que quede todo nuevo vamos a basta de charla este vídeo va a consistir en todo el armado vamos a ir despacito vamos a ir preparando y vamos a empezar a armar ahora esto lo desparramé acá en el banco para que lo puedan apreciar porque me encantó como quedó el pulido y el cromado así que ahora voy a poner todo en un rincón lo vamos a ir acomodando en una orilla para empezar a trabajar acá lo que voy a hacer voy a hacer un poco de lugar mero para empezar a trabajar y lo que le voy a poner es un poco de aceite fino aceite de abrigo bien finito esto es porque bueno en la zona que yo vivo hay mucha humedad y todavía no sé cuándo voy a terminar el armado todo aceitadito más de todo porque el aluminio sabe como manchar para protegerlo porque quizá va a quedar un año antes que la pongamos en marcha pero obviamente que hay que lavar todo también otro me recomendando para el aluminio pulido ponerle pero sí pero bueno ya no se consigue más vamos a poner todo esto que va acá adentro cuando armemos la parte de la caja y el motor esto lo hice sin car para que quede quede bien hice sin car muchas cosas para que le saquen bien la mugre la verdad que quedó muy muy lindo el pulido porque ya con este proyecto de la nsu llevo unos cuatro años y medio muy despacito estoy tratando de hacer todo yo para ir aprendiendo entonces ya cuando la tengamos en marcha pegamos una buena lavada miren todos estos tornillos son los originales tuve que comprar una tapa de ésta para conseguir sus tornillos originales porque porque no tenía todos sus tornillos originales entonces en el tema de la restauración es muy complicado yo creo que los quería todo original con su cabeza así redonda y de vuelta y mucha vuelta yo tenía algunos de esta después conseguí otros de otra etapa tuve que comprar igual que la única forma de poder llegar a armar bien con todos los tornillos si no les podía poner cualquier otro tornillo hoy de un tornero que me haga así tipo redondito las cabezas pero bueno vamos a tratar de lo suyo esto es bueno porque es como un rompecabezas y bueno para ir completando todos sus partes si lleva arandela si lleva tuerca bulones bueno a mí me van a faltar las gomitas que eso después voy a ver que consigo acá les muestro cómo será que me gusta lo original cuando desarme tenía su tuerca por dentro esto va acá el que aprieta la tapa con las arandelas estas que traían la típica moto de ésta no se ralle nada bueno esta es la tapita que va acá también esta es la que la sujeta ya voy a dejar todo más o menos presentado después lo vamos a ajustar bien acá estaba viendo que tiene un agujero pasa que esto debe ser para aceitar la cadena donde veía así entonces uno le echa aceite por acá y cae sobre la cadena está muy muy buen pensado o por ahí puede sacar la tapita y echarle acá todo debería ser ir ahí y esta que la tapa iría acá no va a ajustar porque le falta la gomita y ajustar dentro y está la tapa de inspección de aceite porque lleva aceite acá lleva una junta acá que también la tenemos ahí pero bueno esto lo estoy armando para dejar un costado y poder empezar a armar el el motor la parte de abajo listo ahí lo dejamos por ahora después lo vamos a tapar o lo vamos a poner adentro de una caja para que no se raye ya está aceitadito lo dejamos por este lado miren como queda está un poco opaco porque le echa aceite pero después lo vamos a lavar bien bien acá ya agarré todos los tornillos también que van acá para que no se pierdan vamos a ir armando sus partes la tapita va acá bueno después acá va un resortito con una bolita que después la vamos a armar también dejar todo así ya presentado para que no se pierda te debe ser la parte que purga para ver si cuando la moto está en marcha tiene que un ajusta sierra debe aflojar y salir el aceite pero vamos a investigar por ahora lo vamos a dejar todo armadito para que no pierdan las piezas que llevamos a probar que las tengo un tarro obviamente que esto va todo con con orrin arandelas ahí está también después lo vamos a poner adentro una caja vamos a ensuciar de aceite la lástima pero bueno es para proteger el pulido yo estas cosas hace más o menos un año que las tengo pulida y las tenía así con este aceite y la verdad que se conservaron muy muy bien porque si no también el aluminio se se oxida espero que no entre un poco de viento con tierra vamos a hacer más lugar vamos a poner todo dentro de esta bandeja que viene muy muy bien para trabajar y no se pierdan toda la bomba de aceite para desarmar estuve probando y ir aceite aparte no 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 tengo respuesta igualmente esto después ha colocado hacia afuera si hay algún problema puede hacer lugar acá para trabajar con esto en la bandeja todo ordenadito en esta bandeja que está espectacular para que no se pierdan las cosas acá conseguí un cajoncito bueno la idea es esto tratar de no rayar nada el pulido vamos a trabajar muy despacio vamos a poner esto acá para empezar a armar y bueno veremos a ver qué pasa vamos a agarrar el manual vamos a ir viendo vamos a ir leyendo y prestando un poco atención bueno este manual este el cajoncito es para cuando arme el cigüeñal y pase el eje para el otro lado vamos primero vamos a armar todo lo que lleva y cavar el rodamiento el rodamiento bueno lo voy a hacer afuera en un banco que tengo más más duro para no golpear y que se mueva todo bueno como le contaba siempre mano a la mano para ir armando todo su parte y ver que lleva cada lugar entonces por ahí uno se seguía más bueno lo primero que vamos ponemos esta chapa que es un sistema para que junte el aceite o algo le vamos a poner una gotita de glock type para que no se salga ya veo que se sale y agarra el cigüeñal le vamos a poner una gotita de poquito porque si hay que desarmar el día de mañana acá tenemos el rodamiento y que lo vamos vamos a llevar afuera que tengo un banco más duro para colocar y ya lo colocamos ahora lo que vamos a hacer voy a colocar está acá en la punta del cigüeñal también nos vamos a llevar afuera que tengo un banco donde puedo trabajar donde puedo golpear bueno ahora vamos a agarrar esta esta parte y vamos a ir armando acá viendo el manual a ver cómo cómo van los rodamientos hay un par de arandelas también manos a la obra la ranura y es el 20 vamos a poner este cajón citó para no se raya el pulido que quedó hermoso este es el 20 o que sale por ahí cuando gira el cigüeñal tiene un corte en el cigüeñal pasa por ahí y sale digamos el respiradero del bueno ahora vamos a colocar el rodamiento bueno acá le vamos a sacar el como es esto acá para que pueda ubicar este iré acá y este del otro lado este lo voy a llevar afuera un banco puede golpear bien listo acá tenemos clavado los dos rodamientos espectáculo y ahora vamos a poner el cigüeñal de este lado y la parte que va compensada va la parte de arriba por eso vienen estos rodamientos que se desarman muy bueno me hizo una pequeña rayita ahí está ahí está pero bastante suavecito que no me gusta mucho pero bueno pues vamos a consultar a ver a la gente que que más sabe ahora vamos a ver si armamos la otra parte ponemos ajustamos y a ver cómo queda el tema de compensado y una vez que ya tengamos todo eso le voy a poner el forma junta y apretó i i bueno lo que hacemos acá es compensar antes de poner el forma junta para ir cerrando el motor me dijeron que le pongo un poquito no me va te cuento que estas motos ya se ve que tenían su tecnología porque no traían juntas como las motos japonesas nuevas solamente con el forma junta parece que que andaban muy bien no nada bueno por ahí creo que está suficiente, me dijeron que no ponga mucho tampoco le quiero poner poco, ya veo que falta, hay que esperar un ratito y después ajustar, por lo tanto lo vamos a ir presentando voy a buscar todos los tornillos y bulones vamos a ajustar pero algunos tornillos están puestos en el cuadro así que le vamos a poner algunos acá, después cuando lo llevemos al cuadro lo ponemos ahora vamos a empezar a armar ajustar en el manual no figuran arandelas grover y arandelas planas, lo vamos a armar como está el manual las 17 bueno acá me figura un espárrago y esto no lo había visto así que por ahora le voy a poner un mulón con una arandela, después lo voy a sacar y ver si le pongo el espárrago que corresponde bueno como le contaba algunos tornillos después cuando lo pongamos en el cuadro que van los soportes los tenemos que sacar y volver a colocar, ahora lo voy armando, dejo ahí que se seque algunos le voy a tener que poner un suplemento hasta que lo llevemos al cuadro, ponemos una arandela que después la sacamos obvio vamos a dejar que seque un poquito y después la apretamos vamos a dejar que seque un poquito más vamos a dejar que seque un poquito más demasiado, bueno ahora vamos a armar toda la parte de la distribución, siempre le vamos pegando una relojiana acá tenemos toda la parte de distribución, vamos a revisar bien bueno no sé si pueden ver ahí en la cámara, ahí tiene la marca que ahí es la puesta a punto de la leva después bueno vamos a investigar o averiguar un poco y si no llamaremos un amigo para la puesta a punto de la leva, igualmente yo lo voy a dejar medio armadito hasta que no tengamos la tapa y las varillas no lo vamos a ajustar bien pero lo vamos a dejar ahí todo presentadito le pusimos un poquito de grasa ahí para la chaveta porque si no se mueve, para que la chaveta quede en su posición media pegadita ahora nos marcaba un poquito tampoco quiere golpear mucho para que no para que no se arruine para marcar el cigüeñal acá tenemos la chaveta acá ponemos el sinfín que es el que hace girar la bomba de aceite acá tenemos la bomba también va clavado y la tuerca que ajusta todo, le vamos a dar unos golpecitos para que baje y por último la tuerca que es roja izquierda ahí le vamos a poner una gotita de loctay por las dudas muy poquito la gotita de loctay creo que está más que suficiente ajustado ahora vamos a poner la bomba de aceite le damos por las dudas aparentemente estoy averiguando lo que es metal con aluminio y no lleva grower no sé si alcanzan a ver estos dos puntitos bueno, estos dos puntitos van entre medio de acá a acá que tiene un solo puntito y este que tiene una sola marca va entre medio de acá que tiene dos marcas a ver, yo ahí lo voy a mostrar para que vean las marcas ahí, ahí tiene una marca esta es de la distribución y del otro lado tiene la otra marca que ahí la vamos a girar y ya se las voy a mostrar antes de armar le voy a echar bien un poquito de aceite vamos a empapar un poco bien de aceite un poquito va porque antes que lo ponga en marcha quizás pase un tiempo igualmente cuando tengamos la tapa después vamos a revisar que la leva sube y baje en su posición correcta y vean y y y y también lo vamos a empapar bien aceite porque no sé cuándo la voy a poner en marcha imagínense que hace cuatro años ya me voy a fijar bien la fecha que estoy con esta restauración y entonces aún no sé cuándo la pondremos en marcha así que la vamos a dejar todo con aceite vamos a lubricar bien vamos a echar bien aceite en el enganaje parece que está bien lubricadito ahora le voy a poner la tapa arriba y la junta lo voy a dejar así hasta tener la tapa de cilindro para colocarla bueno a mí me gusta porque va todo bien livianito que es lo importante debemos estar de arriba bueno ahí ven amigos si trabajas vamos a poner la juntita ya lo vamos a dejar presentado no la vamos a pegar ni nada porque después hay que armar todavía la parte de no tenga la tapa está a punto y todo eso ahí está quedando hermoso hermoso bueno miren cómo quedó un lujo un lujo está medio opaco porque está todo sucio de aceite yo lo voy a proteger tratar de no rayar lo por ahí se me salió el esternillador y mande una rayita pero bueno después la apuridad más bueno vamos a colocar esto luego vamos a colocar el cilindro ando viendo ajusta hay que asegurarse que el trabe que gire el cilindro y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Le gusta cómo va quedando o no? Bueno, la tapa va del otro lado Pero La tapa grande esta va del otro lado Pero era para mostrarle Ya después lo vamos a armar en el motor Después lo vamos a armar en el cuadro ¡Gracias!